En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron ¿Qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en Él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo ¿Ustedes no comprenden nada? ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso, Él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo. ¿Qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde Él se encontraba, lo hicieran saber para detenerlo. Palabra del Señor. También nosotros, a la entrada prácticamente ya de la Semana Santa, nos unimos para valorar esta verdadera confesión de fe que hace Caifás, el sumo sacerdote. Verdaderamente, valió la pena que no solo por una nación, sino por toda la humanidad, el sacrificio de un hombre nos consiguiera la redención. Los invito en este día sábado, previo ya al Domingo de Ramos, en la pasión del Señor, a que podamos nosotros tomar conciencia de esta entrega de Jesucristo por cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos regale su Espíritu Santo para saber, entonces, poner en práctica con gran generosidad ese valor. Si Cristo nos redimió, no quiero hacer estéril su pasión. Si Cristo es mi Salvador, no quiero que el sacrificio de la cruz sea inválido o yo, por mi mediocridad, por mi pequeña inhumana, no lo valore suficientemente. Pidamos esa gracia a aquel que todo lo puede. Y ahora les invito a unirnos en la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén.